Con la Fundación Mimina he aprendido de emprendedurismo, a ser emprendedora. Esta fundación es muy importante para los jóvenes y mujeres de la comunidad. Trae mucha capacitación y a través de ella se benefician. Anteriormente nosotros teníamos que dirigirnos a San Juan de la Maguana, al pueblo cabecera, a recibir capacitaciones. Son algunos de los testimonios de personas que han sido beneficiadas con la labor de capacitación que realiza la Fundación Mujeres Integradas con Mayor Impulso para nuestro avance Mimina. Surge a los fines de apoyar el desarrollo integral de las personas a través de la educación. Antes los estudiantes de acá iban a la comunidad de nosotros a terminar la primaria, porque la escuela llegaba hasta octavo grado, la de aquí llegaba hasta quinto. Entonces los estudiantes de aquí iban hacia allá. Después de un tiempo, pues, cuando terminamos, los estudiantes, la mayoría de aquí se nos quedaba sin nada. Esta institución sin fines de lucro surge con el objetivo de propiciar el desarrollo educativo en el Distrito Municipal Sabana Alta, provincia de San Juan de la Maguana, hace ocho años. Sí cuesta sacrificio, pero yo lo disfruto. Y si hace algo con amor, no lo vas a ver como trabajo. Cuenta Marisa Fernández, presidente de la entidad, que su nombre Mimina es en honor a su fallecida madre. Explica que desde muy joven observó que existían pocas oportunidades para los jóvenes de la zona. Percibí pocas oportunidades para las personas realizar capacitaciones técnicas. Para prepararse para su primer empleo, en mi tiempo de estudios, bueno, pues, yo quería realizar cualquier uso técnico y tenía que dirigirme a nuestro municipio cabecera San Juan. Con los gastos de pasaje y la distancia para llegar al municipio cabecera y poder estudiar, entendió que en la comunidad necesitaba un lugar para enseñar principalmente a las mujeres. Sin embargo, fue tanta la demanda que tuvieron que incorporar cursos también para hombres. Iniciamos dirigido a mujeres en todas las edades, sin embargo, luego nos dimos cuenta que era imposible dejarlos a ellos fuera, además de las solicitudes también que hacían, tener ellos la oportunidad. Y ya hoy en día recibimos toda clase de público. Con los diversos talleres y diplomados, han sido favorecidas alrededor de 3.000 personas, los cuales son impartidos de manera gratuita y cuentan con el aval del Ministerio de Educación. Las capacitaciones son gratis porque, como ya le expliqué, recibimos un apoyo del Ministerio de Educación que aunque no nos alcanza para mucho, que tenemos la esperanza de que en el futuro ellos puedan tomar en consideración y aumentar los recursos. Recibí la capacitación, gestión administrativa para Minepigme, a partir de ahí, de la capacitación y de las herramientas que adquirí, pude emprender mi negocio. Tenía la idea, pero no sabía cómo implementarlo. El joven José Matos, de 36 años, afirma que a través de las enseñanzas recibidas en la Fundación, pudo emprender su negocio de impresión y personalización de objetos en menos de un año. Presenté el proyecto de personalización, digitación e impresión de artículos personalizados. Pude emprenderlo desde mi casa, desde mi hogar. Y a partir de ahí, estoy brindando de servicio a la comunidad. Afirman que en la comunidad, en la actualidad, cuentan con diversos emprendedores que ofrecen servicios que anteriormente no existían. En la Fundación, Josefina Bello ya pronto iniciará un negocio junto a sus hijos. Junto con mis hijos que estudian educación física, estamos instalando un pequeño gimnasio. Flor Ángel Mora, coordinadora del centro, explica que entre las capacitaciones destacan emprendimiento, peluquería y bisutería, entre otros, que promueven el desarrollo. La Fundación es una entidad que beneficia a la comunidad a través de sus distintos talleres y cursos técnicos, mayormente de emprendimiento, porque nos pasamos en la comunidad para que puedan emprender y así no tengan que emigrar de acá de la comunidad los habitantes. Elaboración de bisutería, peluquería básica y un taller de herramientas para los emprendedores. Con esta iniciativa, cientos de familias han podido elevar su calidad de vida, pero entienden que hace falta mayores oportunidades para los jóvenes que están estudiando. Para mí, la Fundación beneficia a la comunidad de una manera muy positiva, porque a través de ella los jóvenes adquieren herramientas para poder ser mejores personas en el futuro, diferentes capacitaciones, la educación, los ayuda con el emprendimiento. Para solicitar a nuestro presidente de la República un transporte universitario, porque de noche no es fácil. Estamos a 16 kilómetros de la ciudad donde está la extensión de la UAS y las otras universidades y es difícil a esa hora de las 11, de las 10, 12 de la noche encontrar transporte para acá. O sea que si nos conseguimos un transporte, mucho más estudiantes profesionales vamos a tener. Marixa reside en Santo Domingo y se traslada todos los fines de semana a su provincia natal. Aunque estudió relaciones internacionales, quienes la conocen afirman que nació con la vocación de servir a los demás de forma desinteresada. Gracias por ver el video.